Radio TV.mx presenta 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 no es muy práctica o piensa que con vaciar el detergente para limpiar todos los recubrimientos ya, pero sin limpiarlo realmente, pues termina quitando eso. ¿Cómo hacen más fácil la forma de que la gente pueda evitar y pueda eliminar estas bacterias? Pues nosotros dentro de este material, es un material que no tiene absorción, con lo cual no entran las bacterias en el material, en el producto, y luego la compañía hizo una patente echándole un producto al material dentro de la masa de la composición, que es una protección bacteroestática, la cual, esta protección no mata a las bacterias, sino deja que se regeneren. Digamos que una bacteria tiene un ciclo de vida, hay bacterias que tienen minutos, otra hora y otros días, que en el momento que mueren, ya no se reproducen más. Oye, ¿y esto es por todo el tiempo que dura el material? Eso es por vida. ¿Cuál es la garantía que tiene? La garantía que tiene el material para cubierta de cocina, estamos dando una garantía por escrito de 25 años. O sea, 25 años, imagínense de que la calidad de que se aseguran que por lo menos las bacterias no se van a reproducir en su casa. Claro, también hay que limpiarle, porque eso de que uno nada más se aplique una vez al año, pues no va a pasar. Este... Así es. El tema de esta protección no quiere decir que no tenga mantenimiento. O sea, el mantenimiento tiene que ser habitual, como el mantenimiento que se hace diariamente o semanalmente, pero no impide que la cubierta no se limpia sola. Oye, ¿esta tecnología no afecta en ningún momento lo que es la salud de la gente? O sea, me refiero por el tratamiento que tiene especial. No, no, para nada. De hecho, hay certificado que tenemos testado en Europa, en Estados Unidos para el tema de salud y no hay ningún problema. Hay muchas compañías que usan este tipo de producto. Oye, este... ¿Cuáles son precisamente estas pruebas a las que tiene que someterse el producto? O sea, en general digo, tampoco somos ingenieros, nada más para saber que nunca falta, ¿verdad? Como uno como yo que anda metiendo aquí, como juega como... que es como el juez del diablo, pero este... Pero... O sea, sí son muy, vamos a decir, son muy estrictos en los estándares para generar materiales para la construcción en el mundo. Sí, son muy estrictos. O sea, se sacan materiales y antes de sacar al mercado, pues se hacen los testes. Sí. Test del NSF, que es el certificado que acredita que el producto es seguro para la salud en términos higiénicos. Él también está viendo su acordeo, para que vean. Aquí también se aplica. Así es. Y muchas pruebas que nos exigen antes de sacar el producto al mercado. Oye, ¿qué consideras que ha sido lo que ha dado que duren tanto tiempo en el mercado? Pues yo creo que la calidad del material, el servicio que está dando la compañía y la respuesta y todas las aplicaciones que se le está dando al cliente final para la construcción, la vivienda y demás. Sobre todo la gente de la compañía, gente muy joven, gente muy trabajadora, gente que está por la compañía y por las marcas. Y creo que eso está haciendo que cada año vendamos cada vez más. ¿Qué es lo que define que elijan su marca? O sea, me refiero, ¿quién se van por los colores, por las tendencias, por los acabados, por la durabilidad o la calidad del producto? Pues hay de todo. Hay de todo en general. Estamos hablando que tenemos una variedad muy grande de colores. Estamos hablando que tenemos aproximadamente 65 colores. Dentro de esos 65 colores pues tenemos tres acabados, tenemos dos tamaños de placa, tenemos... ¿Te refieres al tamaño? Al tamaño, sí. Precisamente a la medida para poder ajustarlo a... Exactamente, porque hace años solamente se hacía la cubierta de cocina y ahora lleva un bastante también años que se está haciendo la cubierta y la isla. Entonces se hizo un formato jumbo, más grande. Como americano, ¿no? Así es. Como la cocina que ahora ya está... que se ha puesto mucho de moda el poder tener este... como un área para circular y poder cocinar. Incluso para aquellos que te tienen su bola y que ahora ya es un chef a la medida. Así es. Entonces así. Pues se hizo ese tamaño porque el tamaño que teníamos estándar solamente se podía sacar la cubierta y no da para sacar la isla. Y se hizo ese tamaño y teníamos que comprar otra placa adicional para poder sacarla. Y nosotros hicimos ese tamaño para poder hacer la cubierta y que el material sobrante diese para hacer la isla. ¿Quién elige es generalmente el usuario o en este caso es más bien el arquitecto el que está decidiendo el tipo de material que se tiene que usar? Hay de todo. Depende. O sea, el tema para proyectos normalmente se decide el arquitecto que está metido en proyectos. También hay diseñadores que proyectan. Incluso hay tiendas de cocina que son las que también propiestan este material en obras. Pero sobre todo como vamos muy enfocados al tema de cocina, al final el cliente final que a través de la visita a la tienda de cocina es el que elige el producto. Nosotros lo que estamos haciendo en todas las tiendas de cocina a nivel nacional y a nivel mundial tenemos exhibidos nuestros productos para que cuando el cliente final llegue a comprar su cocina vea la cubierta y elija el color, el acabado, el espesor respecto a lo que a él le guste. Oye, ahora que ya empieza prácticamente estamos a nada del 2016, ya estamos en ese cambio. Pues mucha gente le da por empezar y cambiar la vida, pero a partir también de decorar o de poder mover o de redefinir los terminados de su casa. Entonces, ¿cuál consideras que es como la tendencia en cuestión de color? O sea, tengo entendido que ustedes tienen una nueva superficie, la Detcon. Entonces, si nos puedes platicar un poco sobre lo que son estas tendencias. Detcon es una superficie nueva que acabamos de inventar y se hizo una producción, o sea, una fábrica de producción en 2013, la cual fue inaugurada por el príncipe de Asturias, digamos que el rey a día de hoy. A mí lo que estamos viendo para que se den una idea de lo que estamos hablando, digo, porque una cosa es platicarlo, pero otra cosa, definitivamente se enamora uno cuando está viendo los colores, los terminados, precisamente la superficie es el terminado que estamos hablando. Así es, esa superficie que estamos viendo es un color que acabamos de lanzar, que una arquitecta brasileña diseñó para Cosentino y se llama el color Aqua Fracaroli, lo acabamos de... ¿Fracaroli? Aqua Fracaroli, acabamos de lanzarlo. Pues por lo menos el nombre está divertido, si no, el color está padre. Es un color así especial con un mercado determinado y creemos, bueno, ya se está empezando a vender y creemos que se va a vender bastante. Ok, perfecto. Oye, ¿qué tanto se guían ustedes en esta cuestión del pantone? O sea, ya ves que cada año pues hay una tendencia y sobre todo ahora en el interiorismo, sí se está dando que se están como homologando, al menos lo que es en terminados en pintura, lo que son los terminados acorde a lo que es la guía pantone. En este caso, o sea, generan colores especiales o más bien que determinen, que se puedan usar en las áreas para lo cual está pensado. Sí. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en cocina se pone naranjas, ¿no? Que se te antojan. Yo por eso, ya entendí por qué siempre quiero comer. Vean, puro naranja, o sea, ¿cómo no? ¿Quién que uno suba de peso? Bueno, entonces después este, lapsos. Todo esto vamos de la mano mucho de la cocina, o sea, del diseño de la cocina y todos los años pues vamos a muchas ferias, como por ejemplo la feria de Milán, que es muy importante a nivel mundial, de diseño de la cocina y sobre eso también nos guiamos mucho en tema de colores. Normalmente los colores que más se mueven son colores blancos, colores crema, grises y negros. Esos son los que más se están moviendo. Y luego, la verdad que cada día se está yendo más en colores de imitación a piedra natural, con movimiento, con beta, porque en una cocina, en una cubierta de cocina no se puede poner mármol por el problema que tiene el de absorción y el tema de rayado. Que en algún momento sí se llegó a usar. Sí, sí. Sí se usaba porque se iba desgastando. Yo todavía recuerdo algunas cocinas de algunas residencias y sí, se veía padre, pero lo que tú dices, se rayaba o con el uso incluso hasta llegaba a deformarse. O sea, si ponías el vaso siempre aquí, llega un momento en que se iba como deformando el mármol. Igual que hay otras cosas como hay metal, hay madera y ahora pues estamos con la nueva tecnología de Decto, que igual ya se están poniendo material en exhibición, se están vendiendo a través del cliente final, se están haciendo muchísimos proyectos y esto va a ser el futuro. Por la calidad y por todas las ventajas que tiene en este caso, ¿no? Así es. Se está mejorando, cada día se está mejorando. Este es un material que ya vale para el exterior porque es un material que no tiene ningún componente de resina, el cual no le afecta. ¿Por qué para el exterior? O sea, debe tener algún resistente, como tú dices, para lo que es los... Por ejemplo, el cuarzo no se puede poner en el exterior, ya que tiene un 7% de composición de resina, el cual pues a la luz del sol pues le puede afectar. Entonces siempre, Silestone siempre es para interior, no para exterior. Entonces este producto que hemos sacado nuevo, pues ya se está enfocando para los mercados que nos estábamos tocando con Silestone, que es exterior. Oigan, estamos platicando con Antonio Gutiérrez precisamente sobre estos detalles del interior, es lo que muchas veces los vemos, pero que no les damos tanta importancia y es importante saber cómo son las superficies precisamente que van a ir en tu cocina, en tu baño, para que puedas estar de acuerdo a las tendencias, sobre todo para que tengas durabilidad en tu casa y lo más importante, que te sientas a gusto. Regresamos todavía con él. Estamos en la buena vida. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Salto Reyes Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Oigan pues estoy aquí Pues un poco bastante encantado Con esto, esta tecnología No sé si a ustedes les anima Pero cuando ves a tu casa de otra forma Y cuando ves la decoración Y los terminados y cuando te dicen Sobre todo se justifican a veces el precio Los arquitectos sobre un material Que tú eliges Y te das cuenta de que realmente vale la pena Por todo el beneficio que te puede generar A lo largo de la vida que va a estar Pues vigente tu casa Que pues por lo menos esperemos que unos ¿Qué te gusta? Unos 50 años ¿Cuál es la vida de una casa? O sea, si la cuidas mucho ¿Qué te gusta? Pues tenemos edificios que han durado toda la vida Pero ahora ya las casas ya son un poquito más Este, pues más Preconstruidas, ¿no? Así es Entonces, ¿cuánto le echamos? Hombre, de vida yo creo que dura muchísimo No sé, no sabré decirte Pero eso sí es verdad que es cierto Que cada X años hay que remodelar La vivienda O sea, la cocina Y sobre todo la cocina Exactamente Yo creo que una de las Aparte de la recámara Digo Esperemos que el baño no tanto Porque pues este Esperemos que eso Lo tengas bien Este Controlado desde tu metabolismo O sea, para que no vayas mucho al baño O sea, la recámara Pero la cocina es una parte fundamental Porque se ha convertido en una de las áreas Sociales dentro de una casa Así es O sea, en Europa Normalmente la cocina se suele cambiar En torno a 10 años Ah, perfecto Anteriormente nosotros Estamos dando una garantía Por escrito de 10 años en Europa Y estamos dando una garantía De 15 años por escrito Igual aquí en Latinoamérica ¿Por qué 15 años aquí y 10 años allí? Porque aquí La gente Tiende a cambiar la cocina Un poco más tarde ¿Sabes qué? Yo creo que se debe a una cuestión cultural Porque en España Bueno, en Europa Hay mucha más cultura De lo que es la La moda O vamos a decir La tendencia Y aquí son como más de afectos O sea, tú llegas con la mamá Y bueno Le encuentras que tiene la ollita Y que tiene la casero Ni los usa Y ahí están los Haciendo traste y medio O sea, que no tienen el caso O dice Ay, esto lo pintó tu papá Ay, o sea, está cayendo Por favor Pero no le hagan caso Si hay que renovar Y para eso nos está platicando Antonio Gutiérrez De Silestone La empresa española Que ya lleva 25 años Bueno, 25 años Lleva la marca La marca La marca Esta tienda se llama Cosentino Se llama Cosentino México Ok Es una oficina Donde tenemos una bodega Es la filial de Cosentino Aquí en el DF Y a través de toda la república Y ahí encuentran Las marcas que ustedes manejan Ahí están todas nuestras marcas Ah, perfecto Y eso solamente en DF Pero a través de toda la república Trabajamos con distribuidores Los cuales igual Manejan todas nuestras marcas Oye, ¿y dónde pueden encontrar? ¿Dónde está ubicada la marca? ¿Está dentro de una planta industrial? ¿O si hay acceso para que vaya el público? Sí Porque aquí en México Somos mucho de tocar O sea, de que vamos Tú lo ves en internet Pero dices No, a ver, yo quiero ver Y ya vas y tocas Porque me ha tocado Acompañar amigas A escoger cosas para su casa Sí, allí Nosotros estamos ubicados En el parque industrial de Nuevo Calpan En el cual tenemos Una oficina y un showroom No, pues mejor nos vamos a internet Sí, son como un rato Para llegar allá Sí Desde aquí está retirado Pero sí tenemos un showroom Donde nos visita gente particular Arquitectos Arquitectos, ¿no? Interioristas Incluso hacemos allí Open Day O sea, damos charlas Formaciones Sobre todo esta cuestión De por qué De por qué se debe elegir Un material a otro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante Y sí, lo que comentaba En algún momento Participé en la creación De un libro Y era una guía Para que la gente O sea, cualquiera De los que andamos a pie Que no sabemos Cómo está hecho una cosa Pues supiéramos Por qué elegir esta superficie Así es Siempre es bueno Pasarse y ver Y que un profesional Pues te explique Oye, pues También un profesional Quiere saber Para qué lo quiere utilizar El cliente Claro Porque a lo mejor El cliente le está gustando Una cosa Pero para la aplicación Que la quiere No es recomendable Y tú puedes darle Otras opciones Para que no tenga Ningún problema En el futuro Ok Me mencionabas Esta cuestión De los acabados Que tienen que tener Esta Como característica Como que son Emulando la naturaleza Así es Es como una Es un vintage Más bien es como Una visión retro Pues lo que estamos haciendo Digo, porque eso Antes estaba Porque estaba el material Tal cual Pero ahora Ya este Pues ya no va a ser O sea, es una superficie Que está emulando O que está imitando Así es ¿Por qué se está haciendo eso? Pues se está haciendo Por ejemplo Hay acabados Que son de madera Los cuales Se está haciendo Porque si tú pones Una cubierta de madera En una cocina Te dura nada Va a durar poco Entonces el material Que físicamente lo ves Y parece madera El acabado Y el tacto es igual Lo que pasa Que el material Pues no es madera Es textón Digamos Otra superficie Pero se está haciendo Para evitar Eso Que la cubierta Se deteriore En poco tiempo Sino que tenga Unas características Mejores Tema de rayado Tema de absorción Tema de estabilidad Que no cambie El material Con el paso del tiempo Y tema de manchabilidad O sea Hay muchas Características Que ayudan A que el material Se mejore Ok El que haya Un elemento Que se parezca A algo natural Hace que la gente Tiene mejor humor O sea Hay estudios Que hayan Que supongo que Si los deben haber hecho Sobre que te digan No mira En tal color O tal terminado Hemos notado Que la gente Pues hasta sonríe más Si hay gente Que le gusta Que le gustan Varios Distintos acabados Depende también De como Como sea su casa Si es clásica Si es Moderna Con líneas rectas Depende de todo eso Eligiendo un acabado U otros La verdad Pues aquí Ustedes se pueden meter A la página De facebook Facebook.com Y van Diagonal Concentino México Concentino Con la C mayúscula Y México Obviamente con La M mayúscula O si no En la página oficial México.com CentinoCenter.com Para que ustedes puedan elegir Cuáles De la De los diferentes Este Materiales De bueno Superficies De terminado Este Les Les agrada De las colecciones Que contiene la compañía O O incluso Esta nueva Que me estabas mencionando Detcon Decto Les digo que bueno Mi francés Esta No saben Si no Aquí hay un curso En esto Por favor Ya saben Se les agradece Uno que hable Varios idiomas Porque Si nos surge Esto Que nos corrijan A cada rato Este Que le recomiendas A alguien Antes de comprar O elegir Materiales Para Sobre todo Para la cocina Que es lo más importante Que es lo que se debe De fijar Pues sobre todo En la calidad El producto En la garantía Que da el producto Y el uso Que le vayas a dar Depende de la aplicación O sea Para la cocina Pues obvio Hay que elegir Un producto El cual Pues no tenga Tema de absorciones Tema de manchabilidad Tema de Enrayados Y demás Entonces Pues también Es un poco saber Que quiere el cliente Que va buscando Y nosotros Sobre eso Darle opciones Pero Tenemos muchísimas Porque Tenemos muchísimos colores Como 65 en Celestone Y en Testo Ahora mismo Tenemos una línea De 22 colores Diferente acabado Diferente Series Hay 4 series Unas son colores lisos Otras son colores Tipo madera Tipo Tipo pizarra Acabado pizarra Hay otros Que son colores Imitando a metal Al concreto Y otros Pues son colores naturales O sea Tengamos ahora mismo Toda la gama Para poder elegir Oye ¿Consideras que El mercado mexicano Es exigente O conocedor? Si Si es exigente Y si es conocedor La verdad Que aquí hay muchos Arquitectos muy importantes Que Claro Que Que hacen Muchos proyectos Se están construyendo Cada vez más Oficinas Centros comerciales Y Y torres de departamentos Y Y los arquitectos Conocen de este material Porque Es de lo último Que hay en el mercado Y si se está metiendo Ustedes participaron Ahora que se abrió En este Hace Hace un mes y tanto En lo que es El nuevo palacio de hierro El palacio de los palacios ¿No? Si Entonces Ustedes participaron En qué área Pues Participamos En dos zonas Si No sabía decirte Ahora mismo La zona No recuerdo Una era el sport De hombres Y la otra No recuerdo No lo tengo en mente Ahora mismo Y si participamos Con este producto Que Que fue especificado Por un Por un arquitecto De Nueva York Y Y pusimos materiales En piso En aplacados Hicimos molduras Fue decton En un color Siroco Color así Gris Y Y la verdad Que se ha quedado Muy 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 bonito No pues hay que verlo ¿No? O sea Hay que darse una vuelta Hay diferencia ¿Qué colores Se eligen más acá en México? O terminados Colores Si hay diferencia cultural Con respecto a Europa En colores Más o menos Igual En terminados Por ejemplo Si hay un poco De diferencia Aunque ya se está poniendo Muchos terminados Mate Aquí en En México Que antes no se ponía Y en Europa Se estamos poniendo Con Con Más antelación Pero normalmente Si colores claros Colores grises Se llevan mucho también Cremas Y también negros Esos son los principales Hay Dentro de esas gamas Pues hay colores Que son lisos Completamente lisos Y luego hay otros Que llevan beta Ya depende del cliente Pero si más o menos Esos cuatro son los más vendidos Tiene de los claros A los grises Yo creo que cremas Y negro Oigan pues entonces Hay que meterse a la página Y si quieren a mitad del tour A Naucalpan También se vale Entonces este Visiten Cosentino Cosentino .mx Es el twitter También si quieren mandar mensaje O si no meterse a la página Cosentino México En facebook Y ahí pueden seleccionar O si no también Métanse a México Cosentino .mx Entonces ahí pueden elegirlo Oye pues ha sido un gusto Que hayas venido acá A la buena vida Y que platiques Este Perdón por tantas preguntas Pero la verdad si Este rollo del interés Yo creo que es el arquitecto Que llevo dentro Que no he desarrollado Pero no hay No hay momento en la vida Entonces este Pues que les vaya muy bien Y pues ya saben En este nuevo año Pues empiecen Si van a cambiar La Los sacados O van a Van a remodelar la casa Pues consideren Todos estos materiales Nuevos Con esta tecnología Que de entrada Le están ofreciendo 25 años de calidad De garantía Que eso es algo Que por lo menos La mitad de lo que Va a durar su casa Si la cuidan Entonces este Pues vale la pena invertir Oye Antonio Muchas gracias No Gracias a vosotros Por invitarnos Y darnos el gusto De poder participar Aquí en el programa Y dar a enseñar A nuestra compañía Va Entonces regresamos Muchas gracias Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Oigan pues ya que estamos En este tema De que vamos a renovar La casa Pues no solamente Con los acabados Que nos acaba De mencionar Este Antonio Gutiérrez De Silestone De consentino Y que además Nos dejó unos cuadernos Y unas plumas Para que ustedes Empiecen con sus buenos Propósitos Y empiecen a escribir Todo lo que desean Y también si nos apliquemos Uno de ellos El mío va a ser El primero Ponerme a dieta Bueno Este sí La verdad Sí ya no El cuadro ya no aguanta ¿Verdad? Uno hay que reconocer Y hay que hacerse autocrítico Y pues pues si no Uno se amarga Bueno Pero vamos a cambiar La vida Y vamos a cambiar La decoración Con este detalle Que tiene Nada menos que Homestore Y para eso Mariana Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Oye me da mucho gusto Que estés aquí Y que nos platiques Qué podemos encontrar Como para renovar La casa Ya ves que En enero A toda la gente Le da por Vamos a cambiar De casa Que vamos a Poner aquí Vamos a tirar A la esposa Ah no Cierto No vamos a este O al esposo también O sea lo que tenga ¿No? Y que sea medio inútil O sea Ya lo dice Paquito Fuera Entonces La gente cambia mucho O sea me refiero En decoración Para enero Para enero Pues si un poco Si se da eso Como de renovar todo Porque es como Ah voy a cambiar Es un año nuevo Si verdad Ajá Entonces si se da como Tengo que cambiar Toda mi sala Porque no sé Para poder continuar Mi vida Y darle otro giro A este año ¿No? Ok Pueden pensar Por lo menos Comprase un libro De Feng Shui Que ya después Les recomendaré Algunos Por aquello De la De las buenas De las buenas Vibras Porque luego Uno no sabe Luego están pensando Y están durmiendo Con el enemigo ¿A poco no? Entonces para que no Duerman con el enemigo Y si No pueden cambiar Al enemigo Por lo menos La cama Para que el enemigo Este a gusto ¿No? Oye ¿Qué es lo que Nos puedes recomendar? ¿Qué podemos encontrar En Homestore? Para que nuestros amigos Puedan este Pues renovar A lo mejor No gastar mucho Porque yo sé Que ustedes Tienen precios Moderados ¿Verdad? O sea Si son accesibles No como otras Que nada más Vas y le echas Tres suspiros Y no te lo puedes Comprar Ni en cuatro vidas ¿No? Sí Entonces Este pues ¿Qué nos sugieres? A ver ¿Qué tendencias Hay en color? ¿Qué podemos Encontrar en decoración? ¿Qué pueden comprar Para que La inversión Que van a hacer Ahora que ya Está empezando el año Valga la pena ¿No? Pues sí Mira Ahorita la tendencia Es así como Neutro Como El cuarto Pero que tenga Colores resaltantes ¿No? Por ejemplo O sea Contraste Ajá O sea Vamos a decir Tengo todo blanco Pero que sea un elemento Que puede hacerse Protagónico Exactamente Por el color Sí Por ejemplo Nosotros tenemos Para salas Tenemos muchísimos cojines De muchísimos colores Súper brillantes Entonces eso queda perfecto ¿No? Así un sillón gris Bonito Y entonces le metes Cojines No sé Morados Verdes Ajá Y así ¿No? Entonces eso hace que resalte Y se vea súper bonito Oye La ventaja de los cojines Déjame Acotar Es que No son caros Y la verdad Puedes jugar mucho con ellos Exactamente O sea puedes armar diferentes Vamos a llamarlo Coordinaciones O interiorismos ¿No? Te vuelves así Porque ahora ya las señoras Y los señores también Ya se han vuelto muy Pro en eso de decorar ¿Estás de acuerdo? Sí Y a ver Ya se toman el tiempo ¿No? Sí ya van Y yo tengo amigos Que luego me dicen No es que voy a ir por uno De un cojín de vaquita Como de vaquita O sea Y nada más es un cojín ¿No? Y entonces El morado Y el amarillo Y el gris Bueno A ver Ya tú me corriges En la cuestión de los colores Pero sí Y se van hasta el otro lado De la ciudad A buscar Con cojín Sí No nosotros Sí tenemos De todos los colores Esa es la ventaja ¿No? Sí Aparte hay de diferentes Texturas Esos No sé bien ¿Cómo se llaman? Pero esos que tienen Como pelitos Ah bueno O que tienen Como florecitas Afelpados 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 Sí O que tienen Como florecitas bordadas O sea Hay de todo tipo De cojines Oye ¿Y en dónde se encuentran? Pues Hay varias Hay varias Pero O sea No está tan difícil Para que se puedan Ir a diferentes áreas De la ciudad Pues estamos en Bueno Es muy fácil Fíjense a la página Sí exactamente TheHomestore.com TheHomestore.com O sea Está muy fácil Ustedes ven Cuál les queda más cerca Y también Pueden comprar en línea ¿No? Sí Pero la verdad Sí vale la pena La verdad Sí está más para ir a la tienda Oye ¿Qué otra cosa ¿Qué otra cosa sugieres? ¿Qué otra cosa sugiero? Ah Para regalos está bien ¿No? Para regalos Digo por ejemplo Si se te fue la navidad O sea De plano ya se te fue O sea Ya No quedes mal Le dices Ah es que mira Fue un regalo Para empezar el año nuevo Yo sí le hago Cuando se me olvidan Los regalos Ya sé Digo Ay pues para que empiece ¿Cómo le llamo? Regalo de buena aventura Entonces Llega el 31 de febrero De febrero Además Aparte Ese día no existe Creo que tu regalo Nunca va a llegar Nunca va a llegar Bueno El chiste es que llegue Mira Si es un buen regalo No importa cuándo sea ¿Estás de acuerdo? Sí no Si te van a regalar Cosas que no valen la pena Pues entonces Aunque te lo den el mero Antes de que empiece La fecha De lo nomástico Pues hasta lo vas a tirar Así O sea Lo reciclas Sí A poco Esos de los intercambios Navideños Es horrible ¿No? No va a pasar Con los Con Homestore No porque Las cosas están muy lindas Por ejemplo Para decorar Así como una sala O así el comedor Hay cosas hermosas Así como cajitas O lamparitas Ahorita lo de hoy Es como lo dorado Sí Es muy shiny ¿No? O sea Podemos usar Pueden ahí combinar Esa es la ventaja Del interiorismo Que puedes generar Una condición Acorde a tu personalidad Sí Totalmente O sea Por ejemplo Si nos basamos En la propuesta Que dijiste Algo muy neutro Pero que tengas Un color protagónico Y le puedas meter Todavía en el invierno Todos los dorados Todos los dorados O sea Todos los metales Van muy pro O sea Lo que son plata Lo que son cobres El oro rosa O el oro amarillo Entonces lo combinas Por ejemplo Con un gris Yo ya me estoy armando La decoración No te voy a llegar ahorita Voy a ir a comprar Todo para mi cuarto Por cierto Hay una recámara Que hay que arreglar Entonces este Pero puedes hacer eso Puedes comprar Algún detalle en dorado Digo porque ya es un color Bastante protagónico Sí Con detallitos Que le des Ya con eso resalta muchísimo Oye ¿Tú eres usado De las cajitas? De esto de acomodar Porque tengo varias amigas Muy mayores Que la usan Entonces Pero pues Sí no pero ahorita Está así otra vez Entonces miren Para el año nuevo Para la buena aventura Pongan unas monas De chocolate Y métanlo dentro De la cajita Llévenlo Mándenlo Y vale la pena Procuren que no les dé el sol Porque luego llegan Los chocolates derretidos Y entonces ya valió la cajita Ya valió Entonces Oye ¿Qué otra cosa podemos? Lámparas Sí también hay lámparas Por ejemplo ¿Qué sugieres ahora En esta temporada? ¿Qué será? Pues es que ya Depende de cada uno La verdad es que En Homestead Ustedes pueden encontrar Un universo Maravilloso Cámara O lo que es el área social Lo que es la sala Híjole Es que depende Ajá Porque si vives solo Y no te visita Ni el que te cobra No, pero en tu cuarto No deja en tu casa No te visita Ni el que te cobra Ni el que te arrenda Sí, pues ahí decoras Tu cuarto a tu gusto Que es donde vas a tiempo Vas a estar Pero si va mucha gente A tu casa Yo creo que Decoras Con más ganas Como la sala De estar Y esa parte Porque es lo que quieres Que la gente vea Sí, es cierto O sea, si es más social O sea, procura comprar O renovar mucho más seguido Lo que es la sala Obviamente el baño Es básico Que el baño Y para el baño Tenemos cosas increíbles O sea, para que uno se relaje Cuando va a estar un tiempo ahí Ojalá Sí, para los baños Tenemos cosas increíbles Ahí está A mí me encanta Hay como desde Para meter jaboncito Líquido Que aparte No se ensucia Y te manchas todo Con una barra de jabón El liquidito Y para poner kleenex No sé Están divinos Hay grises También depende del color De tu baño, ¿no? Porque no hay baños azules Pues el gris no queda tanto Bueno, yo desconfío Tanto de un baño negro No sabes Ya sé, pero puedes poner La cosita gris No, no, pero sí O sea, algunos Si un baño negro, no No, de verdad Y me ha tocado ir a baños Que dices Ay, no, mejor De esas veces Que dicen No, mejor no Aplico la de Me voy a mi casa, ¿no? Sí, no No, no, no No hagan eso Algo que sea transparente Bueno, transparente Que se vea limpio Algo blanco, por favor Yo creo que Fíjate que los baños Totalmente blancos Y decorados Todos en blanco De verdad Son hermosos Sí, ya también Creo que se ven súper bonitas Hasta te sientes más relajado O sea, sí te cambia el mood O sea, ya Aunque te vas a lavar Las manos nada más Entonces Para el baño Lo que es este La sala comedor Ya dijimos Lo de los cojines ¿Algún detalle? ¿Algún detalle con las cajas? Sobre todo estas de Que ahora están en acabados Metalizados Metalizados Sí, están súper bonitas Y para la Bueno, también para la recámara Tenemos estas cuestiones De los También los Los cojines Los cojines Funcionan, ¿no? Sí Yo creo que ahí Con más estampados Sí, claro Como más Más relajante el asunto Sugiero No usen rosa El rosa no No es bueno en lugares Que no les vas a pasar Mucho tiempo Ni amarillo Porque No, mira El amarillo Si lo combinas Con algo Porque es un Es un Color que te motiva O sea, es un motivante O sea, sobre todo Para alguien que es creativo Necesita que le estén Echando porras, ¿no? Pues si lo haces Le pones un amarillo El rosa Como tiene un nivel De vibración baja Se Pues se usa Se usa No, más bien Es como Como que Bueno, estas ya son Otras cuestiones Pero como Ya es la psicología Del color Cuestión de Sí, es una psicología Del color Pero es una cuestión Que puede hacer que Que anímicamente No te sientas bien Ok O sea, lo puedes tener En un detalle Pero no lo puedes tener Sí, no En la No todo el cobertor No, o sea El Hello Kitty y Aguas O sea, sí, no O sea, ya Ya, ya, ya Ya estamos Ahorita estamos en Star Wars Todavía estamos en la cruda De Star Wars Ya ven que se estrenó Y que todos estamos Así como muy Muy, muy, muy Galácticos Últimamente Y así va a ser todo diciembre No, así No, no Así acabó diciembre Entonces, este Estamos en la buena vida Estamos platicando De las cosas Que debes de poner en tu casa Para que este año Te vaya maravillosamente Y sobre todo Para que tu casa Se vea muy, muy, muy bien Regresamos Y así va a ser todo diciembre Y así va a ser todo diciembre Y así va a ser todo diciembre Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Y así va a ser todo diciembre Y así va a ser todo diciembre Y así va a ser todo diciembre Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Oigan pues a ustedes Si les apasiona Esta cuestión De decorar la casa Pues fíjense Que nos acaban De traer unos Obsequios Unas gift cards O sea unas tarjetas De regalo De Home Store Con Rellenadas ya Con 500 pesos O sea Si se pueden comprar Algo ahí De 500 pesos Incluso Hasta varias cositas Así vale la pena Nada más Dígame el nombre De nuestra invitada Y no se vale ver A la pantalla Ay que nos arroben En Twitter Estaría increíble Si pueden Así Arroba THS ¿Cómo? De Home Store MX THS No pues lo bueno Que trabajas ahí Ay es que siempre Se me va Como que la pienso En inglés El Home Store Sí A ver Hasta la tengo que escribir Otra vez Total No es examen Ahí está A ver Entonces Arroba THS THS Ahí está No 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 es estupear A ver El Twitter De Home Store Es THS Ajá S S Y un bajo MX Y un bajo MX Ok Para que tuiteen Ustedes muy felices Vayan a Home Store Con su Al que O ya no Esto no tiene vigencia ¿Verdad? Ah no así 31 de O sea ya Ya se tienen que ir corriendo Porque nos queda poquito Pero vale la pena Vale la pena Para que ustedes puedan comprar Algo de lo que Encuentran en Home Store Eh En que estamos Baño Que otra área En la cocina Que podemos poner En la cocina De decoración A mi me encanta Bueno y creo que se ve Súper bonito Este Como los botes No sé Para poner pasta Arroz Y que todos sean Este Iguales No sé Ahorita hay como unos plateados ¿Tú cocinas? Sí Me encanta Ah entonces sí Porque yo me di la idea De que tú ya Te metías mano Ahí A la cuchara de tu mamá Hace cuando estás Haciendo los dulces Entonces Si es importante Este Que Que el área De la cocina Este bonita Sí Y que se vea limpia Sí totalmente O sea tú ¿En qué te fijas? Tú que Como comensal O como persona Que cocina Como persona Que cocina Primero que esté Como amplio El espacio Para poder cocinar Bueno Ahí sí va a haber un problema Depende de cada cocina Obviamente Porque si vives en un micro Espacio O sea Sí Es horrible cocinar Es eso O me cocino O yo Entonces Bueno pero Vamos a suponer ¿Es pequeño? ¿Qué debe Que consideras Que debe ser importante? ¿Que esté limpio? Sí Ok Y que logres Y que logres como acomodar Todo para que no Llene todo tu espacio Donde puedes tener Al área Para cocinar Porque si tienes Así la licuadora La No sé Que tengas un espacio Para meter esas cosas Para que no te estorben Y para eso Y para eso En home store Podemos encontrar Este Cosa Bueno ¿Cómo se llaman? Estas cajitas Y bueno Sí Para organizar Organizadores ¿Cómo le llaman? Se nota que yo no En cocina Pero le pueden meter Todas las cosas Con facilidad No A mí mejor Es más Yo creo que un día Le voy a pedir a mi sirvienta Que me aviente un tour Por toda la casa Yo nada más Llego en directo A mi cuarto Como Como Al sarcófago Me duermo Me levanto Y vámonos Y ya nada más Me avientan En el topper Ahí Un plato ¿No? Sí Oye No Mi vitamina Y mi proteína Pero pues creo que No está funcionando Mucho Oigan Ya estamos desviando Del home store Es que Estar en la cocina ¿Qué colores has visto Tú ahora En todos los Este En los accesorios Que van en la cocina En los accesorios Que te haya llamado La atención Y que digas Vamos a confiar En tu gusto ¿Va? Me gustó A ver Ok ¿Qué te ha gustado? Ahorita Lo neutro Lo neutro Ok ¿Todo En qué colores? Crema Crema Blanco Gris Bueno, plateado No es tan neutro Pero se ve Pero se ve bonito En cocina No, sobre todo Si la cocina Es blanca Sí Ah, perfecto Entonces O incluso Una cocina Puedes jugar Con la gama De los colores Sí Por ejemplo Luego hay como Cuchillos de colores Sí Bueno, y son hechos De cerámicas Y esos me encantan Y aparte le dan vida A tu cocina Y te sientes muy feliz Cocinando con tu cuchillo No sé Morado Rosa Un cuchillo morado ¿Te cae que sí? A mí no se me antoja Sí Se ve súper bonito Bueno, lo voy a ir a ver Lo voy a ir a ver Pero pues Hay de igual Para todos los gustos O sea, lo muy clásico O ya así colores Y así como muy clásico ¿Qué podemos encontrar en Hamster? Muy clásico Pues por ejemplo Este los Estas torres Donde vienen los cuchillos Pero que ya son como El mango de negro Este El cuchillo de metal Este Por ejemplo Donde vienen los Pimienteros Sí También hay muy Como plateados O cafés ¿No? Oye Hay este También pueden Les sugiero Los que son como Diseños minimalistas Como que tienen como Un acabado medio vanguardista ¿No? También esos están muy padres Digo El chiste de todo esto Es que si se atreva uno Yo creo que una A probar Sí Sí Que te avientes a probar Porque En ocasiones Digo Estás muy acostumbrado De que Antes era de que Llegabas a la A la cocina Bueno A la Vivías con tus papás Y pues Ellos te ponían la decoración ¿No? Pero ahora ya los espacios Afortunadamente Cada quien Va cambiando Y va matizando Su casa Como se le pega la gana Sí Totalmente Entonces Vayan y se den una vuelta Y sobre todo Escriban al correo Manden una llamada Aquí a la A la cabina Donde nuestra Amable Gris Con una sonrisa Les contestará Y les dirá Que ¿Cuál es el nombre De nuestra invitada El día de hoy? Para que se ganen Estos dos Este No Bueno uno Porque o sea Tienen que ser dos Sí Uno y uno Uno y uno Así nada No crean que No me van a poner Para una persona No 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 Entonces para que se vayan Este A Homestore Y puedan comprarse Algo De 500 pesos O si no Pues si quieren algo más Pues nada más le ponen La diferencia Y ya le salió más barato ¿Va? ¿Te parece? Sí Ok Oye Cada cuando Hay renovación Porque luego hay gente Que les encanta Estar comprando Se ha vuelto como una moda ¿No? Estar también yendo A casas de interiorismo Sí Entonces ¿Cada cuando se puede encontrar Algo nuevo en Homestore? Pues Hay cambios muy constantes Pero generalmente sacamos Un catálogo cada temporada Por ejemplo O sea otoño-invierno Primavera-verano Ok Sí O sea ahorita estamos en el catálogo De invierno Otoño Y bueno invierno Ya se nos está acabando el invierno Entonces ya prácticamente Ya se va a acabar Sí así que ya van a encontrar Cosas nuevas Para la temporada de primavera-verano Ok Entonces Vale la pena Para que vean los news ¿No? Los avances de temporada Adquieran algunos detalles Y se los lleven a su casa Va Oye pues creo que ya estamos Con el tiempo Y ya se nos está acabando Entonces Pues Un gusto que hayas estado Acá con nosotros Muchas gracias Y pues Qué bueno que trajiste Estos detalles Para nuestros Cibernautas Este Radioescuchas Y que empiecen este año Decorando su casa Con Lo nuevo Acuérdense Si quieres decorar tu casa Guíate por los tonos Que vienen en la temporada Gracias a la Pues al esquema Que nos presenta En cuestión de tonos Lo que es La compañía Pantone Y de ahí Tú puedes partir Para crear Que tu casa Este acorde Con lo que va En la tendencia Siempre y cuando Vaya respetando Lo que es tu personalidad Lo que sea Tu espacio Lo que sea Fácil Práctico Durable Y lo más importante Que haga De que tu casa Sea estética Para que Puedas invitar A muchos amigos Para que puedan Ahí Y no te quedes Como hongos Ahí solo Sí Porque luego Hay unos Medios grinch Entonces Este El convivir Ya la casa Se ha vuelto Mucho más social La cocina Se ha vuelto Un área Mucho más Sí Las reuniones Se ven muy bien En la cocina O sea Se quedan en la fiesta Y bueno Los mejores chismes Están en la cocina Entonces Ahí es donde Cocina o baño No sé por qué No bueno No depende Es que con las mujeres Depende para lo que vayas Con las mujeres Siempre pasa que en el baño La fila del baño También empiezan los romances En los baños Me queda claro En alguna fiesta Pero como aquí Somos decentes Vamos a hablar De que todos Tenemos en la cocina De que todos los chismes Son en la cocina Pasamos muy bien Entonces Para que su casa Tenga buena vibra Y sobre todo Estén en armonía Con ustedes Oigan pues Pues ya para este año 2016 Lo mejor Por supuesto Ya estamos a A nada A nada A nada Y lo mejor Es que Tengan buena vida Para que Les dure mucho Y sobre todo Decoren su casa Acorde A su estilo de vida Ok Pues soy Roberto Yaño Y nos estamos viendo La semana que entra Nos escuchamos Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Salve todo Hasta la próxima Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Bueno, pues estamos aquí en La Buena Vida Y ya, oigan, pues yo ya me estaba despidiendo Pues no, todavía nos queda tiempito Afortunadamente, ya me están diciendo ¡Ay, Jack! ¡Falto yo! No, no es cierto Ya saben, como esto va en vivo Pues a uno se le van las cabras Y ya se quiere una Al recalentar, al calentar, al calentar Pero, pues, ahora ¿Qué nos traes de Asexorice ahora Para la La buena vibra, para que se compren Estos detalles, para ahora que empieces En el 2016 Pues mira, la verdad es que Asexorice es una buena opción Es como la marca ideal Para poder regalar Es una marca que es accesible A todo público Y puedes encontrar una gran variedad De accesorios Desde una bolsa A un poncho Ahorita que están utilizando mucho Los ponchos que están de temporada Y están en tendencia Entonces pueden encontrar una gran variedad Encuentran collares Aretes Y también hay cosas Para los niños No solamente para Pues para las chicas También hay cosas para niños Y bueno Pues creo que puede ser Una muy buena opción Para este 2016 Si ustedes quieren regalar Algo a sus seres queridos A alguien en especial Pues puede ser Un Pues un buen complemento Y además que Asexorice es un complemento De De belleza ¿No? Porque Con él puedes jugar Como con muchas cosas Tiene Tiene una infinidad de collares Como los puedes ver Oye Para esta época Lo que estamos viendo Es muy importante Yo creo que Lo más importante Para la mujer Es poder jugar Tener lo práctico Y la versatilidad A través de Lograr en su outfit Plasmar Diferentes personalidades Exacto O facetas De lo que es Su estilo de vida O de lo que quiere mostrar Y además Tener accesorios Un Las mujeres Bueno yo no conozco Unas que Podrán dormir En un cuartito Pero bueno Su closet Es como para Que habiten Cuatro personas ¿No? Y bien Entonces Y poder jugar Y sobre todo A un precio muy accesible Muy accesible La verdad O sea los precios Y los acabados Están Increíbles Accesorice Es una empresa Inglesa Todos los productos Los fabrican En Pues En Inglaterra Y la verdad Es que el material Y la calidad De los productos Es muy buena No 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 pasa Como en otros Artículos Que se mancha O se empieza a desgastar Estos Perduran Y Pues puedes encontrar Una tienda Muy cerca De tu domicilio Tiene 11 tiendas En diferentes Diferentes puntos En puntos de la ciudad Oigan Ahora que ya prácticamente Estamos sanados De que sea el día de reyes Entonces vale la pena Que ustedes puedan Darse A la tienda O si no puedan ver El catálogo En línea Porque hay algunos detalles Que le pueden gustar Que le pueden complementar El regalo Que los reyes Les vayan a Atraer a sus A sus pequeños No Ustedes O sea los reyes Les regalan los juguetes Y ustedes Le ponen ahí un detalle Al chamaquito A la niña Sobre todo Porque Bueno una bolsa Bueno Hay bolsitas muy lindas Hay unas orejas De gato Pantumflitas Conejito Para cuidarse Unos guantes Que están muy Muy monos Unos Este Ay bueno Y también hay unos GIF Si Como te comentaba Esta es la línea Esta es la línea Justo para Para chicas Para las más pequeñas Vale la pena Y hay gran variedad De artículos para ellas Que les va a encantar O sea nada más Que tengan cuidado No se lo vayan a comer Con el dulce Porque aquí hay un Que hay que se lo tap Que donde están Los colgantes Hay un anillo Que está muy padre Hay unas caritas felices Oigan de veras Es una cosa Que si les sugiero Comprense estas caritas felices Y póngalos donde Ustedes lo vean normalmente Incluso tráganla en su celular Digo eso es parte de decoración Pero también eso anímicamente Te hace que si estás de malas Ya automáticamente ves la carita Y te pone de buenas Por lo menos te ríes Te ríes Porque dices Ay que tonto que yo puse esto Y ya por lo menos Ya dices Ah pues ya valió la pena Y si es una empresa Que tiene 30 años En el mercado Y pues bueno No por eso O sea es la número uno En este tipo de accesorios Y pues Visítenos La verdad es que Les va a encantar Oye Las bolsas que son de piel Están maravillosas Increíbles Y hay de todo tipo O sea hay Desde ¿Cuál es el precio aproximado? Más o menos Pues El De una bolsa De una bolsa O sea hay diferentes diseños Ahorita estamos viendo Algunas Y hay grandes Hay pequeñas O sea depende De lo que estés buscando Hay clutch Hay tote De todo Este Pero Te sale alrededor De 400 pesos 200 Dependiendo O sea no es No es muy cara Y el material Resiste Y te va a durar Por mucho tiempo Entonces vale la pena Ahorita estoy viendo Las bolas Que todavía esta temporada Están De fleco O sea para la novia Para la asistente A una amiga Oigan pues ya Ahora si Ya les digo Nada más Me dan tantito aire Y ya Nos tenemos que ir Oye pues Pero prometes Que para la próxima Regresas Regreso Para traerles más novedades Y pues tenemos Regalitos Por parte de la marca Para tu público Para que llamen Y se los lleven Ok Son accesorios Para mujer Entonces llamen Y digan el nombre De quien nos visitó El día de hoy Oigan estamos en la buena vida No se vayan Bueno más bien Si hoy si Ahorita si ya nos vamos No 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 Ya ando bueno 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 Que ya quiero irme de vacaciones No ya Ya me quiero irme de vacaciones Oigan entonces Nos estamos viendo Nos escuchamos la próxima semana Soy Roberto Yañez La buena vida Pásenla súper bien Hoy toca como siempre Bye Radio TV punto MX Presento No 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 ¡Gracias!